Pues no sé si ustedes saben, pero oficialmente comenzó el verano y yo quisiera estar en mi summer vacay, pero no, me toca trabajar. Pero por ahora lo puedo disfrutar a través de las redes sociales de algunos famosos who are setting the pace y compartiendo fotos y videos de sus vacaciones. Así que vamos a comenzar con los que están por el océano atlántico y obviamente I'm totally obsessed. Obsessed que Karol G y Anuel escogieron el mar de la República Dominicana with a refreshing attitude. That looks really refreshing. Y aquí tenemos a Brittany Spears que se fue a Turks and Caicos con su mamá Lynn Spears y subió estos videos. I love Brittany videos. I love them. Ahora seguimos con los que están en el mar Mediterráneo como el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien se encuentra disfrutando de las merecidas vacaciones en la Riviera Francesa. Oh la la, look at those abs. Y aquí hay más abs porque en Capri fue el lugar que escogió Diego Boneta para broncearse. So yummy. Disfrutando del océano pacífico está Sofía Reyes que prefirió el peace and love en Malibu. I love her chill vibes. Y finalmente Gina Rodriguez está soaking up the sun en Maui, la segunda isla más grande de Hawaii. ¿Y cómo no voy a estar totally obsessed? Huh? I'm totally obsessed. Este segmento es presentado por Pepsi. Bueno, ¿ustedes ya se suscribieron? Sí, ya me suscribí. ¿Ya te suscribiste? ¿Ustedes? Para mañana es tarde, así que lo que se puede hacer hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? No, pero aparte también que dejen comentarios. Ah, sí, también dejen comentarios. Me encanta leerlos. O sea, si van a suscribirse, ya hagan el trabajo completo. Es gratis. Es gratis. ¡Ting! Subscribed.